Desde 1862 ha existido un conflicto limítrofe entre dos municipios, Santa Catalina, Ixtahuacán y Nahualá, Zololá, lo cual ha causado enfrentamientos y muertes. Actualmente los agentes de la Policía Nacional Civil han realizado algunas acciones para calmar la situación entre los pobladores. Durante el fin de semana, cabe resaltar que el viernes 24 de diciembre los señores ministros de Gobernación, el licenciado Henry Reyes y el licenciado Henry Reyes Chigua, ministro de la Defensa, estuvieron allá, tuvieron una mesa de diálogo con pobladores de ambas comunidades, de ambos municipios y les informan que en el marco del estado de sitio que se desarrolla en esos dos municipios es para restablecer el orden y brindar seguridad a la población. Se realizan patrullajes, se realiza identificación de personas, el acercamiento comunitario es algo muy importante que se lleva a cabo a través de personal de la Subdirección General de Prevención del Delito. También tenemos otras unidades articuladas que realizan patrullajes con la finalidad de ubicar o localizar armas de fuego. Digo algo importante que durante estas acciones, pues han habido ocho personas detenidas por órdenes de aprehensión por distintos delitos, personas que han sido puestas a disposición de juez competente. También el Ejército de Guatemala ha realizado diversos operativos en los cuales ha logrado localizar municiones para armamento de grueso calibre. Esta mañana, unidades del Ejército de Guatemala continuaron con operaciones de búsqueda y rastreo de cualquier tipo de munición o pertrechos que puedan tener indicios que puedan ser utilizados en contra de la misma población. En este sentido, fueron localizados alrededor de 490 cartuchos para escopeta, para rifle 22 y para pistola .40 y 9 milímetros, los cuales se encontraban escondidos en un buzón. Un buzón es cualquier agujero, cualquier espacio, hueco que se pueda aprovechar para esconder cosas. Ahí fue donde encontraron esta munición. No solo encontraron la munición, encontraron también dos morteros de esos tipos de iglesias artesanales modificados para hacer tiro parabólico. Bueno, no, esto parece una preparación para una guerra. Y uno se pregunta, Sandy y televidentes, ¿pero para qué guerra si estamos ya en teoría, en época de paz? Algo pasa entre Nahualá y Ixtahuacán, ya lo dijimos, esos 160 años de conflicto ya no es una cuestión limítrofe, ya no es una cuestión de aguas. Aquí hay otro tipo de intereses. Y con el descubrimiento hecho realmente por este patrullaje, por el Ejército de Guatemala y el Ministerio de Gobernación, donde literalmente se encuentra todo un arsenal de muchas municiones, de morteros, caseros y otro tipo de elementos que son armas, al final de cuentas, bueno, estamos viendo que aquí lo que se está peleando es precisamente el territorio, sí, pero el territorio por algún estrato del crimen organizado para poder controlarlo definitivamente y seguir delinquiendo. Aquí le hemos hablado, Julio, de que en otras ocasiones, conversando con algunos pobladores de Nahualá, de Santa Catarina y Ixtahuacán, muchos han pedido que se controle la situación, que ellos ya no viven tranquilos. Y esto nos hacía entonces pensar eso, de que en realidad son grupos que tienen intereses personales ilícitos probablemente para poder permanecer con este conflicto que ya de verdad las excusas o el por qué ya no se justificaba como una situación territorial. No, ya no puede ser. Y cuando ves situaciones como esta, con estos arsenales, Julio, yo te pregunto, ¿tú crees que una familia trabajadora, que una población común va a tener guardado de esta forma tanto armamento solo por si las moscas... No, no, Sandy, porque aquí estos son familias campesinas, ¿verdad? Claro. Entonces, evidentemente no, aquí es el crimen organizado. Algo que yo he visto bien en estos últimos días, desde que apenas acaba de tomar posesión el ministro de la Defensa, Reyes Chihuahua, es que ha estado bastante activo visitando varios lugares. En este caso, de manera conjunta, el ministro de Gobernación, Hendry Reyes, visitando el lugar de los hechos. Es que no te puede contar nadie. Tú tienes que ver cómo está la situación para dar las directrices, para hacerle evaluación. Y obviamente como líder de esas carteras, ambos, pues a ver qué es lo que hay que hacer. Y bueno, mira, se encuentra esta cuestión. Yo creo, y estoy convencido, precisamente lo que tú dices, los pobladores tanto de Nahualá como de Ixtahuacán, el 99%, estarán definitivamente de acuerdo en que aquí ya se encuentre la paz y el orden de una u otra manera. Pero por supuesto que tendrán que haber algunos ya involucrados con algún estrato del narco, de los tratantes de personas, que son quienes quieren desestabilizar esto, sembrar el terror, sembrar el pánico, crear estas muertes y esta situación de paranoia colectiva y dejar libre ese corredor allí en esos municipios. La pregunta también es, bueno, si no se hubiera dado este operativo, ¿para qué hubiesen utilizado este armamento? Es decir, ¿con qué objetivo tenían también estas distintas armas ocultas, atrincheradas? ¿Cuál era el fin macabro? Es que llama la atención, Julio, la ubicación de este armamento. Y también cuando la atención todavía está activa, ¿me entiendes? Yo creo que aquí la respuesta es muy sencilla. Este armamento, este arsenal, solamente se puede utilizar para una cosa, para atacar y cuando atacas de esa manera es con el ánimo necandi de matar, de quitar la vida. Cosa terrible. Vamos con los primeros datos de este tema. Muy bien, vamos a pedir la producción. Muchísimas gracias. Y es que así están. Durante el presente estado de sitio impuesto por el gobierno en Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, han habido decomisos hasta cierto punto, yo diría, sorprendentes. Por ejemplo, en un patrullaje realizado en la aldea Chirijox de Ixtahuacán, se localizaron por el ejército de Guatemala más de 500 cartuchos explosivos y también morteros artesanales. Sin embargo, este no ha sido el único hallazgo, pues en ambos municipios han sido localizados durante el reconocimiento pues todo tipo de situaciones, inclusive las personas que estaban siendo buscadas inicialmente con orden de aprehensión, armas y municiones. A este punto no puede quedar ninguna duda que lo que allí pasa trasciende de un simple conflicto limítrofe o conflicto de aguas. Esto quiere decir que la situación para llevar la paz total a Ixtahuacán y a Nahualá, Sandy, va a ser ahora más compleja y creo que va más orientado a lo que tanto hemos dicho aquí, una presencia permanente, pero permanente de verdad, con muchos elementos del ejército y de la PNC por no sé cuánto tiempo, dos, tres, cinco años, lo que sea necesario para poder retomar el control, porque el control hoy no se tiene. Pero si se mantienen acciones como esta, Julio, donde también se le dé el seguimiento constante, donde también aparte de estas inspecciones que se realicen, se puede ir avanzando en la investigación para poder entonces ir identificando a esos líderes que están orquestando todo este movimiento, que sabemos que no es una situación limítrofe. No, esto no es una situación limítrofe y pues sin ser adivinos ni nada de eso, tenemos meses acá en la medida diciéndoles que un conflicto de 162 años, o sea, en algún momento cualquier mesa de negociación te va a decir sí, hagamos las paces y pongamos el límite y que ya todo se acabe. Y seguramente eso ha pasado en muchas ocasiones, pero estos grupos no están sentados en las mesas de diálogo y negociación, estos grupos están allí presentes y dando precisamente a toda aquella situación de miedo y de terror. Por eso cuando te decía que esta presencia del ejército y de la policía tiene que mantenerse ahí, no me refiero para nada al estado de sitio, me refiero a una presencia permanente, fuerte y a recuperar el control por parte del Estado de Guatemala. ¿Con destacamentos militares podrían ser en conjunto con Policía Nacional Silvina? Yo creo que sí, sí, tendría que ser, definitivamente que así esa sería la forma. Un batallón, un destacamento, algo que marque la presencia de Guatemala, del Estado y la fuerza coercitiva. Hablemos los datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy, vamos a verlos entonces por favor ahí en pantalla y de esta manera vemos lo siguiente. Es evidente que el crimen organizado, y aquí podemos empezar a especular, probablemente el narcotráfico sin descartar cualquier otro tipo de segmento criminal, tiene interés en el control territorial de ese sitio. Este control puede ser para qué, para el trasiego de drogas, para el cultivo de las mismas, para instalar narcolaboratorios. También habría que descartar, o en todo caso confirmar, la posibilidad de que este territorio pertenezca a otro estrato del crimen organizado, como por ejemplo los coyotes, los tratantes de personas, ya que ahora esto se está volviendo un gran negocio. Evidentemente, para poder resolver el conflicto entre ambos municipios, más que mesas de diálogo, más que buena voluntad, se va a necesitar hoy por hoy presencia fuerte, presencia permanente del Estado, la presencia real de la policía y del Ejército, tal y como están ahora, ya sin la imposición del Estado de sitio. Yo sí soy partidario del destacamento, del batallón, de la base, de lo que haya que poner allí, pero que se ponga, porque de lo contrario, se va a volver a perder el control. Dios mío, realmente es un tema muy complicado, Julio, pero que si se sigue dejando en el tiempo, si se sigue entonces tomando con que aquí hay fuerzas oscuras que están dominando y que tienen otros objetivos, si se sigue teniendo temor, porque parece que eso ha pasado en los años anteriores, la población, uno, va a seguir igual y con más temor. Correcto. Dos, tampoco es que le puedas decir a alguien que deje su casa y todo lo que le ha costado, cuando lo que le tienes que dar es garantizar también su seguridad, la paz, tranquilidad. Exactamente. Entonces, ojalá que estos operativos continúen y ojalá también que las estrategias vayan marchando aún más fuertes para poder entonces atacar o para poder contrarrestar de cierta forma estos grupos, pero sobre todo identificarlos, porque también aquí todavía no se tiene entonces claro contra quién se va o cuál es el objetivo que se está persiguiendo. Todavía son anónimos y lo vemos desde ese punto. Aquí hay varias cosas. Seguramente habrán más lugares con más armas, estas no pueden ser todas. Seguramente será en ambos municipios, porque esto tiene que ser así. Pero seguramente, y esto es lo más importante, hay por supuesto cabezas detrás de este movimiento, cabezas detrás de esta situación de las armas, de estos conflictos. Y habrá que ver si estas personas que están liderando, para empezar, son lugareñas, pueden ser hasta de otro país y otra nacionalidad, si hablamos del narco y que se valgan de personas locales, pero hay que establecer quiénes son, porque aquí lo que es cierto es que a esos que son responsables de mantener este miedo y esta zozobra, a ellos hay que presentarlos ante la justicia como corresponde y aplicarle los castigos que corresponden. ¿Por qué? Porque este conflicto ha costado vida, si es la única manera que esto cambie. Y puede seguir costando vida, Julio, mientras la situación no se cambie, porque no sabemos cuál va a ser la estrategia que ellos van a utilizar, si van a utilizar a la población para infundir nuevamente el miedo en las autoridades, o qué van a hacer. Y aparte de ello es identificar, bueno, quién está patrocinando también este armamento, quién está dirigiendo y está apoyando esta guerra que se está creando entre estas dos comunidades. Entonces, por ahí también hay que empezar a escarbar, ¿no? Sí, por eso, cuando lo hemos dicho también aquí en La Medida, ahora que ya estamos en la última semana del año, de que estamos ahora librando en Guatemala una nueva guerra y que la seguridad es la primer prioridad de todas. Esta guerra se llama guerra simétrica, uno no sabe contra quién es el enemigo o guerra de cuarta generación. Las amenazas las sabemos, narcotráfico, traficantes de armas, traficantes de personas, maras y un montón de situaciones más. Y esto es lo que está pasando allí. Esto va de la mano de otra situación, que es la nómia del Estado, y que por eso realmente la presencia fuerte es la que se necesita ahora mantener. Creo que están los ingredientes en este momento con las acciones que estoy viendo, que ahora sí parecen estar bien encaminadas para que se retome el control, si la decisión política se toma a otro nivel y esa decisión es la permanencia del Ejército y la Policía ahí fuertemente. Bueno, así marcha la situación entre Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán. Los resultados de este operativo que esperamos continúe de una forma también más fuerte, Julio, porque las comunidades están necesitando y de verdad han pasado mucho tiempo bajo esta situación. Yo creo que a nadie nos gustaría estar en un fuego cruzado. Claro que sí, ya no estamos en el conflicto armado interno. Y ahora vamos a regresar con otro tema muy importante, acerca de visas de trabajo. Por supuesto, una advertencia que lanza Canadá por medio de su embajada, así que no se pierde esa información al regresar. Por favor, no cambie, recuerde que somos a la medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!